Hola, Legión Chavorruca. Soy Seywen y hoy vamos a hablar de algo que seguro les va a sorprender, 10 personajes que son más inteligentes que Batman. Sí, aunque Batman es un genio, hay algunos personajes en el universo DC que lo superan en intelecto. Vamos a conocerlos. 1. LX Luthor. Empezamos con Lex Luthor. Este villano es uno de los seres humanos más inteligentes del universo DC. Su intelecto y habilidades científicas le han permitido enfrentarse a Superman en numerosas ocasiones y salir victorioso gracias a su ingenio. 2. Brainiac. Ahora, hablemos de Brainiac. Este supervillano extraterrestre tiene un intelecto de nivel 12 y un vasto conocimiento tecnológico, superando a la mayoría de los seres en el universo. Un verdadero cerebro galáctico. 3. MR Terrific, Michael Holt. MR Terrific, también conocido como Michael Holt, tiene 14 doctorados y es considerado el tercer hombre más inteligente del mundo. Su capacidad para entender y aplicar conocimientos científicos es impresionante. 4. Ray Palmer, The Atom. Ray Palmer, también conocido como The Atom, es un físico brillante y experto en nanotecnología. Ha hecho descubrimientos científicos que lo colocan entre los más inteligentes del universo DC. 5. Ted Kord, Blue Beetle. Ted Kord, el segundo Blue Beetle, es un inventor y científico subestimado. Ha creado una gran variedad de armas y dispositivos para ayudar en su lucha contra el crimen. Un verdadero genio tecnológico. 6. Barbara Gordon, Oracle. Después de quedar en silla de ruedas, Barbara Gordon se convirtió en Oracle, el cerebro detrás de las operaciones de la Batifamilia. Sus habilidades tácticas y de hacker son excepcionales. 7. Seaborg, Victor Stone. Seaborg, también conocido como Victor Stone, es un genio tecnológico con habilidades avanzadas en cibernética. Aunque su intelecto no proviene de una máquina, su conocimiento y habilidades son impresionantes. 8. Theo Morro. Theo Morro es un científico loco que ha creado algunos de los androides más avanzados del universo DC, incluyendo a Red Tornado. Su genio en robótica es innegable. 9. Profesor Ivo. Professor Ivo es conocido por crear al androide Amazo, que puede replicar los poderes de la Liga de la Justicia. Su genio en robótica y biotecnología lo coloca entre los más inteligentes. 10. Dr. Sibana. Y finalmente, Dr. Sibana. Este científico malvado es conocido por ser uno de los principales enemigos de Chazam. Su intelecto brillante lo convierte en un adversario formidable. Y ahí lo tienen, Legión Chavorruca. Estos son 10 personajes que son más inteligentes que Batman. ¿Qué opinan? ¿Quién creen que es el más inteligente? Déjenlo en los comentarios y no olviden suscribirse para más contenido épico. Hasta la próxima, y recuerden que la Legión somos todos.